A la audiencia número 14 sobre agresión a la libertad religiosa de origen africana en Brasil. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Siguiendo cierto procedimiento habitual de las audiencias de estas características, le vamos a dar a la sociedad civil 15 minutos, luego el Estado tendrá otros 15 minutos, posteriormente la comisión tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para hacer preguntas y luego le daremos tiempo a sociedad civil para hacer sus comentarios finales de 7 minutos y luego el Estado otros 7 minutos. Por lo tanto, voy a ser muy estricta en el tiempo, estamos muy atrasados con las audiencias, así que voy a darle en primer lugar entonces la palabra a sociedad civil, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Nuevamente al Estado, también agradezco la presencia del Estado en esta audiencia y agradezco también al Estado de Ecuador por hacer posible este periodo de sesiones en Quito. Yo voy a, cuando ya les quede 5 minutos, yo voy a empezar a avisarles con estos cartelitos, así que partiría, por lo tanto, por ustedes con 15 minutos. Muchas gracias. Buen día a todas las personas aquí presentes. Agradezco a CIDH por haber acatado nuestra denuncia. Nosotros estamos aquí para denunciar las agresiones que están siendo atingidas las religiones de matriz africana en Brasil. Las religiones de matriz africana en Brasil vienen pasando por perseguiciones y ataques que ya sinalizan un inicio de guerra entre las religiones. Una perseguición sistemática que en otros tiempos tuvo apoyo institucional. En los meados de los años 70, las fiestas de los terrenos de Cadomblé necesitaban de permisión de policía para serem realizadas. Fato que dejó de ser obligatorio debido a las movimientos constantes de las religiones de matriz africana, movimiento negro organizado, en conjunto con los demás movimientos sociales en defensa de derechos humanos y derechos civiles existentes en Brasil. Porém, mismo con las garantías de la Constitución Federal de 1988, mismo após la creación de la ley, datada en 15 de maio de 1997, la Ley Federal de 9.459, que tornó el crimen a discriminação religiosa, aún no fueron suficientes para barrar los ataques de toda la orden a las religiones de matriz africana. Un de ellos llevó a muerte a Ialorixá Gilda, una sacerdotisa de la ciudad de Salvador, del estado de Bahía. Y en su homenaje, en el día 21 de janeiro, fue instituido como Dia Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa. Segundo los datos del DISC-100, canal del Ministerio de la Mujer, que concentra denuncias de discriminações y violaciones de derechos, fueron feitas 203 notificaciones de intolerancia religiosa a las matrizes africanas, de janeiro a novembro de 2018, lo que significa un aumento de 47% de las denuncias en relación a 2017. La situación es más grave en estados como el Rio de Janeiro y en el estado de Pará, donde hubo un aumento de ataques a los templos religiosos, solo en el año de 2018, llegaron a 117 ataques. Y en el estado de Pará, el aumento de sacerdotisas y sacerdotes assassinados llegó a 55%. En el estado de São Paulo, fueron 95 templos atacados en todo el estado, lo que dejó los adeptos de las religiones matrizes africanas en alerta, pues demostra que... Un poco más devagar. Ok, está bien. Pues demostra que el racismo religioso y la persecución a los adeptos de religiones y matrizes africanas superaron las fronteras de los estados y está se tornando una situación grave y séria, que necesita ser punida de forma emergencial, pues fere el derecho a la libertad de crencia, al estado democrático de derecho y a laicidad del estado. A cada 15 horas, una queixa de preconceito a las religiones matrizes africanas es registrada en el Brasil. Quase 60% de los casos de intolerancia religiosa contra adeptos de religiones de matrizes africanas fueron registrados en el estado de Rio de Janeiro. 117 casos. San Pablo, 95, Bahía, 56 y Minas Gerais, 51. Esto en el año de 2018. La inmensa discrepancia entre informaciones federales y estaduales muestra falta de uniformidad entre los datos del país, que no ayuda en la elaboración de políticas públicas a respecto. Las agresiones a los practicantes de religiones matrizes africanas van desde xingamientos hasta situaciones más graves, como invasiones, apareljamiento, queimas de terreiros de Umbanda, Cadomblé, y assassinatos de sacerdotistas y sacerdotes de Cadomblé. Medo y aprehensión es el sentimiento que muchos practicantes de las religiones matrizes africanas, por serem adeptos de la religión, se tornaron una amenaza. O sea, las personas que son adeptos a las religiones matrizes africanas vivieron en estado total de insegurança. La historia en Brasil es marcada por 350 años de escravidión y fue el último país a abolir la escravatura en las Américas. Y es el país que más recibió los escravizados, cerca de 4 millones de africanos. Para conseguir sobrevivir a los percaldos de la percepción de la escravidión, o contingente negro viu, en la fe, en sus ancestrais, una posibilidad de refazer sus lazos, mantener y recriar tradiciones y reconstruir, incluso en términos simbólicos, las familias que, como parte de la estrategia del sistema escravagista, fueron completamente esfaceladas. Devolver a las personas negras esta noción de familia fue la primera función de las religiones matrizes africanas, pues el espacio de los terreiros, la identidad familiar fue recuperada, tendo en las Mães y Pais de Santos sus figuras centrais, y así como los Quilombos, los terreiros fueron y son espaos de resistencia y lucha. Los ataques ocurridos en el año 2019. En la ciudad de Nueva Iguaçu, en el estado de Rio de Janeiro, el terreiro de Cadomblé, de Ogunzinho, fue invadido en el día de las Mães de este año, 2019. Segundo testemunhas, hombres armados de fuzis arrombaron la puerta lateral del imóvel y hicieron un churrasco en el local para comemorar la data. Esta es la tercera vez que el terreiro, existente a 15 años, es atacado. En Camasari, en el estado de Bahía, el terreiro de Ileaxé, o Gizeulo, de Maré, fue invadido en el año de este año, y el padre de santo de la casa fue agredido con varias coronadas en el rostro y también otras agresiones físicas. En Ceilándia, Distrito Federal, el terreiro Ileaxé y Bolaama fue invadido por hombres armados con foice y facón en el día 1 de mayo. Según los relatos, en el momento de la invasión, los hombres que atacaron el espacio disseran que el espacio no era lugar de macumbeiros. Há una semana, el terreiro Ileaxé de Batifolho, en Duques de Caxias, fue invadido por vándalos, en el décimo caso de la región. Ellos quebraron todas las imágenes y ofrendas y amenazaron de muerte la madre de santo que está fuera del estado, en la casa de parentes. Estos ataques son orquestrados por grupos fundamentalistas, fascistas, neopentecostales y fanáticos religiosos que quieren implantar apenas una religión en Brasil, que no respetan la ciudad de Estado y ninguna forma de derechos humanos. Son personas violentas, agresivas, que no respetan la libertad de ciencia y espalham el terror y muerte entre los adeptos de religiones matices africanas. Y hay un tema más agravante, que es la omisión de Estado. La ascensión política de los representantes de estos grupos, que hace las personas acreditaran que los ataques quedarán impunes. No son religiosos, y sin criminosos. Hay una necesidad urgente y emergencial de punición de estos crimes por parte del Estado. Criación de medidas cautelares para que se respeite a las religiones matices africanas, una mayor educación entre todas las religiones, para que el Estado democrático de derecho y la laicidad del Estado sean respetadas. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Patrícia. Casos de persecución a las religiones de matriz africana en Pará. En el estado de Pará, el estado de la región norte del Brasil, en los meses de octubre a dezembro de 2015, ocurrieron cuatro assassinatos de sacerdotes de religiones de matriz africanas, además de invasiones, incendios, criminosos, amenazas de muerte, roubos constantes, depredación de los terrenos, insultos y xingamientos direccionados a los practicantes de las religiones de matriz africanas. En el día 5 de octubre de 2015, el sacerdote de religión de matriz africana fue ejecutado. Babalorichá Roberto fue ejecutado dentro de templo evangélico, donde intentó se esconder de bandidos encapuzados que lo estaban perseguiendo. En el día 2 de dezembro de 2015, Babalorichá Marco António Albuquerque da Cruz fue encontrado muerto dentro de la casa donde moraba, en el barrio de la Pratinha II, en la ciudad de Belén del Pará. En el día 17 de dezembro de 2015, el babalorichá José Flávio Ferreira de Andrade, de 36 años, fue atingido con tres tiros y cayó muerto, en frente a la casa donde moraba, en la ciudad de Belén del Pará. En el día 22 de dezembro de 2015, otro babalorichá de 50 años fue asesinado a tiros y facadas dentro de su residencia en el barrio Águas Negras, a 21 kilómetros de Belén del Pará. En el día 7 de de agosto de 2016, el babalorichá Babalodé Sigbonilé fue asesinado con 12 facadas y también fueron retiradas parte de sus manos y también parte de la piel de su brazo. Antes de ser asesinado, es sabido que su terreiro había sido invadido por asfaltantes que robaron todos los que estaban en una celebración religiosa. Y después, en el día siguiente, en el día 8 de agosto, las personas que comparejeron al su velório fueron ameasadas por una persona que estaba pasando con una moto en frente al terreiro donde estaba siendo velado su cuerpo. Sendo que esta persona, além de ameasar, dejaba claro que quería que el terreiro saísse del local que estaba instalado. Y cuando las personas ameasadas en el local acionaron la policía, no les prestó protección. Insegurança de religiosos de religiones de matrizes africanas en el Brasil. El clima de insegurança que genera estas mortes y estas perseguiciones son una violación de derechos constitucionales, la libertad de creencia y la laicidad del Estado. No hay por parte del Estado una providencia más efectiva que realmente solucione estos casos y puna los culpados, lo que hace que estos criminosos se sintan libres para cometer estos actos violentos. Inclusive, hay grupos religiosos fundamentalistas, traficantes de drogas, milicianos, inclusive algunos que se intitulam de soldados de Dios, que aterrorizan y apoyan estas agresiones, demonizando las religiones de matrizes africanas y también sus practicantes. Los órgãos responsables por la seguridad pública en Brasil no investigan adecuadamente las denuncias. El racismo institucional presente en las instancias de las estructuras del Estado brasileño y la intolerancia religiosa presente también por parte de los sujetos que deberían asegurar la libertad religiosa y respeto a todas las religiones no es garantido. El racismo y la persecución religiosa a las religiones de matrizes africanas del Brasil es tan pertinente que la muerte de los sacerdotes y sacerdotisas no causan conmoción por parte de la sociedad brasileña y ni de los órgãos de seguridad pública. Porque si fuese al contrario, caso estas perseguiciones y assassinatos ocurren con sacerdotes o liderancias de otras religiones, las investigaciones serían exemplares y los culpados serían punidos. El Estado brasileño necesita tomar medidas emergenciarias para que estas violaciones graves de derechos humanos y estos crimes no tomem proporciones mayores, pues ya está a un paso de se virar una guerra santa de religiones. Los órgãos responsables por la seguridad pública del Estado brasileño precisan se comprometer a practicar todas las leyes que protege las religiones de matrizes africanas. Instauradas na Constitución Federal del Brasil otorgadas en 1988, pues las mismas no vencen de matriz y los ataques a las religiones de matriz africana continuan y los assassinatos de sacerdotistas y sacerdotes continuan y no vencen de investigados de forma eficaz. La mayoría de las veces cuando una o una religiosa de religiones de matriz africana hace una denuncia por ter sofrido algunas de las formas de agresión a opresión continúa en la delegacia de policía cuando el escrivón o delegado de policía responsable en recibir la denuncia no registro el caso adecuadamente y muchas veces ainda debocha la vítima o desacredita el relato de la misma. Los atendimientos corretos y las denuncias son importantes para saber los datos y los números de la violencia ejercida contra los religiosos de matriz africana se tener un registro de la cantidad exata de los casos así también como la gravidad y por fomentar políticas públicas para combatir estas violaciones por tanto perante todos los relatos acima propomos que el Estado brasileño cumpla las leyes existentes y las cuales es signatario que los casos envolviendo intolerancia y racismo religioso sejam investigados y los agresores ponidos judicialmente la capacidad de la capacidad de los policiales civiles y militares fomentación de políticas públicas de combate al racismo religioso y la persecución religiosa a las religiones de matriz africanas creación militares Gracias. Tiago Trindade, Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Além disso, compõe também a Delegação de Estado Brasileiro, representante da Advocacia-Geral da União. Ao reafirmar o compromisso brasileiro com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e em cooperar com a CIDH, eu passo a palavra ao Sr. Ezequiel Roque para que comece a apresentação do Estado. Bom dia a todos novamente. Saúdo. Começando com as seguintes saudações. Saravá, Aureaxé, Salamaleiko, Shalom, Namastê, Paz e Bem e a Paz do Senhor. Saúdo a todos na forma das saudações de algumas das diversas religiões existentes no Brasil. O Brasil é um país com 89% de sua população que se declara seguidora de uma das mais de 10 mil religiões existentes em todo o mundo. O Brasil é um país pluriétnico e multicultural e tem como premissa constitucional a laicidade do Estado, em respeito a sua enorme diversidade religiosa ou de convicção. Sempre buscamos efetivar a garantia dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O respeito da liberdade religiosa e de convicção está amplamente previsto em diversos instrumentos normativos nacionais que fazem uma sintonia harmônica com os instrumentos jurídicos internacionais, os quais possuem como base os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas, bem como na Declaração Universal de Direitos Humanos, os quais proclamam o princípio da não discriminação, da liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções. Ressaltamos ainda o compromisso do Estado brasileiro com a Agenda 2030, referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o qual está sendo implementado por meio do nosso Plano Plurianual, um conjunto de ações políticas que objetiva a redução da desigualdade através da inclusão social e econômica, assegurando, nos termos da Constituição Federal, a liberdade de consciência, da crença, do livre exercício aos cultos religiosos e garantia de proteção aos locais de culto e das suas liturgias. E para que isso aconteça, o Estado brasileiro tem atuado de forma responsável na implementação dessas políticas públicas mitigadoras e eliminadoras de todas as formas de intolerância e discriminação, fundada na religião ou convicção. Políticas essas, claramente comprovadas por meio de ações concretas, de combate à intolerância religiosa e discriminação racial das religiões de matriz africana, as quais são implementadas por vários órgãos do governo federal, em especial pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, objetivando a implementação de programas, projetos e leis dos quais eu passo a citar. Número 1, promulgação da Lei 13.796, de janeiro de 2019, o qual garante o direito à liberdade religiosa aos estudantes brasileiros, fixando prestações alternativas à aplicação de provas e de frequência de aulas, em virtude de excusa de consciência. Número 2, fortalecimento das políticas públicas de promoção de igualdade étnico-racial por meio do Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial, CNP, composto por 19 representantes da sociedade civil, sendo que, dentre estes, temos a representação das comunidades de matriz africana. Número 3, promoção do desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, por meio do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, com representantes dos povos de terreiro de matriz africana, com representação também de 29 membros da sociedade civil. Número 4, a implementação do 1º Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, bem como a revisão e conclusão dos trabalhos do 2º Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com vista na integração de ações no âmbito do governo federal, com fim de garantir a execução das políticas públicas de desenvolvimento sustentável a estas comunidades. Número 5, incentivo aos Estados da Federação para a criação e implementação das delegacias de crimes raciais e de delitos de intolerância religiosa, mostrando sua prioridade ao combate da violência religiosa. Número 6, canal de denúncia de violação de direitos humanos, diz que sem, funcionando em parceria com as promotorias de justiça do Estado da Federação, criando estatísticas oficiais, reformas e consolidadas sobre denúncias de intolerância religiosa, discriminação e racismo. Número 7, criação do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa, com representantes da sociedade civil e do governo, para atuação na área de promoção à liberdade religiosa. Número 8, execução do acordo de cooperação internacional entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no valor de mais de 950 mil dólares, para políticas de promoção de geração de renda, empreendedorismo, produção artística e preservação das tradições dos povos de terreiro e de matriz africana. Número 9, mapeamento de todos os terreiros e territórios sagrados dos povos de terreiro e de matriz africana no Distrito Federal, com o planejamento de expandir para todos os estados da federação. Número 10, implementação e organização e participação em inúmeros fóruns, seminários, audiências, congressos sobre liberdade religiosa, combate à intolerância religiosa e racismo. Finalizo, portanto, reafirmando que o Estado brasileiro tem feito todos os esforços a garantir do direito à liberdade religiosa ou de convicção, o combate à discriminação, à liberdade de pensamento, de consciência e da discriminação racial e proteção dos espaços sagrados dos povos de terreiro e de matriz africana. Termino citando a célebre frase do escritor francês Vitor Hugo, A tolerância é a melhor religião. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Bom dia. Dando continuidade. Pode passar já. A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cidadania, foi o primeiro órgão federal criado para atender a população afro-brasileira. Isso se deu no ano de 1988, por meio da Lei 7.668. São, portanto, 31 anos atuando, dedicados à missão de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Dentre suas competências, como registra seu regimento interno, está assistir às comunidades religiosas matriz africana na proteção de seus terreiros sacros e promover ações que assegurem a preservação, o fomento e a valorização da cultura das comunidades religiosas matriz africana. Ao mesmo tempo em que reconhecemos que a intolerância religiosa é um mal que aflige nossa sociedade, é preciso dizer que o Estado brasileiro vem envidando múltiplos esforços para enfrentá-lo. Ao longo dos anos, a Fundação Palmares, por exemplo, vem realizando e apoiando diversas ações em várias de nossas unidades federativas, e aqui vale citar algumas delas como forma de comprovar que não estamos inertes frente às manifestações de racismo e intolerância religiosa, nem somos indiferentes à imbricação entre ambos. Pode passar. Seminário Internacional Herança, Identidade e Cultura, Gestão de Sítios e Lugares de Memórias Ligados ao Tráfico Negreiro, ocorrido em Brasília. A atividade se entrou na discussão sobre a valorização e preservação do patrimônio ligado ao tráfico negreiro e à escravidão, e o papel que esse patrimônio pôde desempenhar no cumprimento do dever de memória e na educação dos jovens, com participação ampla de representantes de religiões de matriz africana. Debate que longa os terreiros de juventude, justiça ambiental e práticas culturais africanas e afrodescendentes ocorrido no contexto da Conferência Rio mais 20. Lançamento da coleção Conheça Mais, na cidade de Salvador, cujo objetivo foi disseminar conhecimentos construídos a partir de pesquisas produzidas por instituições negras ou voltadas para estudos da população negra. Entre os temas analisados, na coleção, composto por nove volumes, estavam a Lei 10.639, de 2003, as ações afirmativas e as religiões de matriz africanas. Vale salientar que foram impressos 45 mil exemplares. Apoiou algumas edições da celebração do Bembé do Mercado, em Santa Mara da Purificação, Bahia, festa que ocorre desde 1889 e celebra a liberdade conquistada pelos negros escravizados e hoje constitui um importante movimento de afirmação da população afro-brasileira e do culto às divindades do candomblé. Foi registrado este ano, 2019, como patrimônio imaterial brasileiro pelo IFAM. Apoiou, em 2012, o lançamento do livro Caminhando, a gente se entende, na cidade do Rio de Janeiro, organizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Pode passar. Realizou a caravana do Axé, em Alagoas, que promoveu um espaço de discussão e de apropriação dos direitos à saúde das comunidades e religiões de matriz africana, fomentando o reconhecimento das casas de matriz africana com espaços de acolhimento e cuidados em saúde. Organizou e participou também da Oficina Rede Amazônia Negra, em Belo e Pará, espaço para troca de saberes e conhecimentos sobre políticas para os povos terreiros. Publicou, no ano de 2014, o catálogo Mulheres do Axé. Apoiou também a cerimônia de celebração dos 100 anos do terreiro Bate Folha, que é tombado pelo IFAM. Em 2016, realizou uma importante campanha chamada Filhos do Brasil, que era uma campanha dedicada exatamente para o combate à violência e intolerância religiosa, que contou com a cerimônia ecumênica de lançamento nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Maceió, sendo veiculado por meio de vídeos e teasers em redes sociais, o que foi amplamente feito. O cantor e compositor Arlene Cruz, por exemplo, foi o embaixador desta ação. Virada Afrocultural, Circuito Cultural Amapá Afro, teve como pilar informar e formar empreendedores afro-brasileiros contribuindo para a mobilidade social e a geração de renda, bem como para reduzir toda a forma de intolerância e racismo por meio do conhecimento e promoção da cultura afro-brasileira. No ano passado, em maio de 2018, foi lançada a publicação mapeamento dos terreiros do Distrito Federal, que mencionou aqui o colega Ezequiel, que foi um projeto coordenado pelo professor Dr. Rafael Sanzi, coordenador do projeto Geografia Afro-Brasileira. Foram mapeados 230 espaços de matriz africana no Distrito Federal. O projeto foi custeado por emenda parlamentar e executado por meio de uma parceria com a Universidade de Brasília. E funcionou como resposta às ocorrências de depredações dessas casas nos anos anteriores, ali em 2014 e 2015. Estamos tentando, neste momento, replicar esse projeto em outras unidades federativas, nos mesmos moldes. Anualmente, ocorrem uma série de visitas técnicas a terreiros, motivadas por diversas razões, como em caso de ameaças sofridas ou efetiva violação de direitos, articulação com órgãos para execução de ações de reforma, restauro, participação em celebrações, etc. A Palmares, anualmente, também apoia celebrações e festejos como o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, citado anteriormente, dia 21 de janeiro, e o cortejo religioso na Serra da Barriga, União dos Palmares. A Serra da Barriga é o local onde era o centro do quilombo dos Palmares. Essa atividade comemorativa ocorre exatamente no Dia da Consciência Negra, todo ano, 20 de novembro. Frente a isso, faço coro com o Ezequiel e reafirmamos que o Estado brasileiro vem se dedicando ao máximo para garantir os direitos de liberdade, culto e crença, seja por meio de ações de enfrentamento direto e objetivo às manifestações de intolerância religiosa, seja por meio da valorização das expressões culturais das religiões de matriz africana, seus espaços e objetos sagrados, ritos e indumentárias, festejos, celebrações, toques, etc. Antes de encerrar, eu quero registrar que eu trouxe dois exemplares do mapeamento, que eu vou deixar um com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outro com a Sociedade Civil para conhecimento. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. 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 Eu souiano R Cafet Verde Eu tenho um, um, um Fazido de Pitλιola Um, um, eu acho que vocês têm, tem também E eu agradeço a todos os dois, para fazer ação do seu solicitação e você também Vamos órgão Eu ouvimo você E você falou y referen a un número de laws que existen para proteger la libertad de la religión en Brasil. ¿Cómo, entonces, explíquen las incidencias de violencia que la civil sociedad reporta en tan grande número? Y mi segundo pregunta es, si, en realidad, hay estas las, ¿cómo explíquen las procesas de implementación de las las, especialmente en relación con los policías? ¿Quién sería el primer responder cuando hay un acto de violencia contra ciertos membros de la población? Y yo he escuchado que la civil sociedad dice que cuando las cosas reportan a los policías, una, no llegan, dos, no record, y tres, no les gusta de los policías, de las personas que van a complicar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que el Estado ha tomado para implementar en el in-depth training de la policía, de los servicios de estos actos, y de hacer que la policía entienda que deben actuar según las 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 autoridades que permiten en estos actos? Gracias. Yo, un poco en la misma línea de la comisionada Macaulay. Primero, bueno, el Estado, cierto, hizo, nos entregó mucha información sobre el marco regulatorio, tanto legal y sobre políticas públicas para garantizar la libertad religiosa y en especial la religión de matriz africana. Me alegro mucho también de la existencia de una política en sitios de memoria y en el tema educativo, cierto, que me parece muy importante. Sin embargo, en paralelo, cierto, los peticionarios han dado cuenta, cierto, de un conjunto de ataques, hostigamientos, asesinatos, precisamente en razón de discriminación religiosa. Entonces, también a mí me llama mucho la atención las brechas de implementación entre la existencia, cierto, un marco regulatorio ilegal y políticas públicas y los hechos que han planteado los peticionarios. Y ahí yo quisiera remitirme en nosotros la visita a INLOCO que hicimos el año pasado a Brasil. Uno de los temas que manifestamos fue precisamente nuestra preocupación, entre otros, sobre las religiones de matriz africana, inserto, cierto, en un ambiente de discursos de odio, de intolerancia, de exclusión, que nosotros de manera insistente hemos manifestado nuestra preocupación de los discursos de odio no solo en Brasil, sino en general discursos de odio que han aumentado en la región y que tienden precisamente a aumentar la violencia hacia determinados grupos y, en general, los grupos que son más atacados en un ambiente de discursos de odio e intolerancia son, entre otros, los grupos afrodescendientes y dentro de eso, obviamente, las religiones de matriz africana. Entonces, creemos que uno de los temas, cierto, si va a haber una política pública para poder hacerse cargo de una situación como la que los peticionarios han manifestado, también hay que hacerse cargo de los discursos de odio, porque cuando hay discursos de odio, en el fondo lo que tienden a justificar, cierto, es actos de violencia hacia grupos determinados, sea mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, LGBTI, y ahí hay un tema que necesariamente las políticas públicas también tienen que hacerse cargo. Yo tengo algunas preguntas hacia los peticionarios y también hacia el Estado, en realidad, porque los peticionarios plantearon, cierto, algunos números o porcentajes sobre quejas de discriminación religiosa en el último tiempo y, bueno, claramente aquí hay un tema, cierto, de discriminación racial que está unida a la discriminación religiosa. Yo no sé si hay información sobre quejas de discriminación religiosa hacia otras religiones que no sean de matriz africana o es solamente concentrada en las religiones de matriz africana y en ese sentido se habrán estudios o, en el fondo, la correlación entre lo que son los ataques y discriminación hacia la religión de matriz africana con los ataques de discriminación racial en general hacia los afrodescendientes. ¿Me entienden? ¿Cuál es la correlación? Me imagino que la hay, pero no sé si hay estudio y sería interesante poder conocer eso porque, en el fondo, si el tema es un tema de ataque hacia… que entiendo que un ataque hacia la religión, pero si es simplemente porque quienes ejercen esa religión son afrodescendientes o, además, tiene que ver también con la falta de tolerancia hacia religiones diversas. ¿Me entiende la pregunta? Entonces, si hay estudios que buscan una correlación y, en segundo caso, tanto al Estado como a los peticionarios, si hay información sobre… Ustedes plantearon varios casos concretos con nombre y apellido de asesinatos. si hay procesos respecto de esos asesinatos, en qué estado están esos procesos, si hay condenados y también si hay reparaciones o no hay reparaciones en esos casos concretos. Muchas gracias. No sé si… Muchas gracias. Una cuestión puntual en este tema que también es muy importante desde la perspectiva de los derechos culturales y, por eso, la relación con el mandato, manifestar toda la preocupación por los sucedidos que nos ha destacado la sociedad civil y, ojalá, como la comisionada y relatora de país ha solicitado el estado de cuenta de cuáles son los procedimientos de investigación y sanción que está siguiendo adelante con estos casos. Yo quisiera, en particular, escuchar más sobre las acciones educativas que para favorecer la libertad religiosa y celebrar la diversidad religiosa del Brasil, que es uno de sus mayores también patrimonios culturales, están llevando adelante en el Estado y quisiera también escuchar la valoración de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, ahora yo le voy a dar cinco minutos para comentario final de ustedes, cinco minutos para el Estado. Yo les recuerdo que cualquier información que ustedes no puedan contestar ahora nos la pueden hacer llegar posteriormente. No es necesario contestar ahora o tener toda la información en este momento. Así que cinco minutos, por favor. La cuestión de las persecuciones a las religiones africanas en Brasil está vinculada, sí, al racismo religioso, porque las religiones africanas son una religión originaria negra. Y en Brasil, por ser un país racista, todo lo que se ve del negro es feo y tiene que ser depreciado. Esto es una realidad, infelizmente, vergonhosa en mi país en el siglo XXI. Yo moro en un país extremamente racista que no respeta nada que se ve de cultura o de origen africana. La realidad en el país es esta. También, sobre la cuestión de los asasinatos en el estado de Belén de Pará, tenemos toda una documentación, inclusive que ya fue enviada a CIDH, y que, si las señoras y los señores quisieran, podemos enviar nuevamente. Que tiene todos los datos de los asasinatos, tiene todo el trabajo que fue realizado en el estado, tanto por la parte de las personas, de las familias de las personas que fueron asasinadas, como también por parte de los órgones de seguridad pública del estado de Pará. Le doy la palabra al estado. Bueno, primero, sobre la situación, si existen procesos que impeden, y aciones del estado que impeden este tipo de situaciones, de actos criminosos, con los centros, los pueblos de terreiros. Yo informo lo siguiente, todas las denuncias que son feitas a nivel de estado brasileño, a través del DISC-100, a través de las propias delegacias, o delegacias especializadas que nosotros tenemos, o en las delegacias normales de atendimiento a la población, son, normalmente, realizado todo el proceso de investigación, el inquérito policial y el proceso judicial para responsabilización de aquellos que cometieron estos actos criminosos. Y tenemos un espacio que son los espacios de las corregidorías dentro de las policías. Lo que acontece es que, muchas veces, cuando hay cualquier acción o situaciones donde hay un despreparo por parte del servidor público, cuando él no age de la forma que debería agir, esas denuncias deben ser encaminhadas, cuando hubiera omisión por parte del agente público, para las corregidorías, para que las corregidorías assuman su papel y facan con que la ley sea aplicada. Entonces, el Estado brasileño tiene un sistema jurídico que funciona muy bien y que necesita ser cobrado. Y, muchas veces, no se ha esa cobranza cuando hay un error por parte de algún agente público. Nosotros tenemos elencado aquí las inúmeras aciones que el Estado, como elenqué aquí, fueron 10 aciones que el Estado brasileño tiene realizado, justamente para impedir situaciones como esta. Son aciones que trabajan en la área de entrenamiento de servidores que actúan en las delegacías o en el judiciario, y todo un proyecto, planos y propuestas para combatir estos errores y para combatir el racismo. Tenemos una secretaria nacional y varios conselhos a nivel de Estado que trabajan en la política de promoción de la igualdad racial, intentando luchar contra el racismo dentro de nuestro país. Entonces, existe un esfuerzo realmente muy grande. Y las leyes existen, las leyes están siendo implementadas a través de las políticas públicas, como elenqué aquí. Esto aquí es 10% de lo que tenemos, porque tenemos muchas otras aciones, que no da tiempo de relatar aquí, pero son realizadas tanto por la Secretaría Nacional, tanto por los ministros que trabajan en la temática, como por los Estados de la Federación del Brasil. Entonces, entiendo que tenemos un desafío, es el desafío que todos los países tienen, de hacer con que sus leyes se tornen efectivas y prácticas en el día a día. Y vamos hacer esto a través de las políticas que presentamos y muchas otras que tenemos aún para presentar. Voy a responder específicamente a su pregunta, por causa de la correlación que tiene con la Fundación Cultural Palmares. La Fundación Palmares tiene un proyecto llamado Conhecendo a Nuestra Historia, que es un proyecto que intenta llevar a cabo lo que dice la Ley 10.639, que es una ley de 2003, que dice que es obligatorio el ensino de la historia de la África y de la historia de la cultura afro-brasileira. Hay un libro que conseguimos editar e imprimir en larga escala, un libro llamado ¿O que usted sabe sobre la África? Una viación por la historia del continente y de los afro-brasileiros. Y existe un grupo de profesionarios que forman profesores, multiplicadores. Entonces, ya fueron impresos 70 mil ejemplares de estos libros. Ocorreran formaciones de profesores en 45 municipios del Brasil. Es un número pequeño, pero hay que entender también que el proyecto ocurre por demanda. Entonces, el municipio tiene que demostrar interés en participar. Pero, en estos 45 municipios, fueron formados 534 profesores y atendidas 414 escolas. Entonces, el objetivo es exactamente hacer con que este conocimiento, la historia sobre la África, la historia sobre la cultura de los afro-brasileiros, llegue realmente a las escolas y sea aplicado a los profesores. Como sabemos que existe una falha en la propia formación de los docentes, es por eso que hay este momento de preparo de profesores multiplicadores en los municipios que demostran interés en adherir al proyecto. ¿Puedo usar los segundos finos? Primero, en nombre del Estado, solidarizarmos con cada una de las vítimas de la intolerancia religiosa, que, de hecho, esto es un problema para el Estado brasileño. Y el combate a la intolerancia religiosa y las acciones de tutela de la libertad religiosa están en la orden del día del gobierno brasileño, tanto en el plano externo como en el plano interno. En el plano externo, hemos hablado que los cristianos, hemos dado que los cristianos son los grupos más perseguidos, en su perspectiva global. Internamente, no entanto, nosotros tenemos unos cuantos cristanos, y es una infelicidad reconocer esto, pero estamos autorizados a reconocer que tenemos unos cuantos cristanos siendo los violadores del derecho a la libertad de religión y de crencia, sobretodo, y en el Brasil este es el problema, aquellos de religiones de matriz africana. Entonces, estamos recriando, en esta semana, esto fue hablado en nuestro discurso, quiero resaltar, el Comité Nacional, nosotros trabajamos internamente, inclusive para tenerlo publicado hasta hoy, el Comité Nacional de Liberdad de Religión y de Crencia, en el ámbito del Ministerio de la Mujer y de la Familia y de los Humanos, y estamos a disposición de los peticionarios y también de la Comisión, no solo para prestar esclarecimientos, pero, sobre todo, para trabajar en conjunto para, efectivamente, acabar con este mal en el país. Muchas gracias. Quiero agradecer a las peticionarias por la información que nos han traído, también al Estado. Cualquier información que nos quieran hacer llegar, es muy importante para nosotros poder recibirla. la comisionada Magrime Macaulay está muy interesada en el libro que usted mencionó, si nos pueden hacer llegar el libro. ¿Sí? ¿Ok? Y muchas gracias por esta audiencia, vamos a ponerle término, agradezco a los intérpretes y ahora viene otra audiencia que no tengo muy claro cuál es, pero hay una sobre Estados Unidos en este momento, en esta sala, así que vamos a poner término a esta, porque la gente está esperando, estamos bastante atrasados, así que muchas gracias al Estado de Brasil, muchas gracias a las peticionarias. Gracias. 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 Gracias.